El IBEX 35 ha abierto hoy con unas ganancias del 0,58% que le han llevado a conquistar el nivel de los 7.800 puntos. Sin embargo, el selectivo español, conforme ha avanzado la negociación, ha visto cómo han aumentado sus ganancias y a esta hora se anota más del 1,5%. El resto de los mercados europeos también cotizan a la alza en línea con el cierre en positivo de ayer de Wall Street, donde los inversores siguen muy pendientes de la aprobación del plan de estímulo prometido por Biden y de la vacunación contra el coronavirus en el país. Por su parte, las principales plazas asiáticas han cerrado la sesión de hoy con subidas. El índice principal de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,97%, mientras que Hong Kong avanzó el 1,03% y Shanghai el 0,89%. De vuelta al mercado nacional, las mayores subidas son para valores vinculados al turismo. Concretamente, AENA e IAG lideran los avances con subidas que superan los cuatro puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla a esta hora, solo tres valores cotizan en negativo, son Red Eléctrica, Farmamar y Telefónica, aunque los descensos no superan el 1%. En otros mercados, la plata baja hoy un 5% y se paga a menos de 28 dólares después de que ayer se disparara a máximos de 8 años por los inversores minoristas integrados en diferentes foros de Internet. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, sube hasta los 57 dólares. En el de divisas, el euro se cambia por un dólar y 20 centavos y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,11% con la prima de riesgo, moviéndose en el entorno de los 60 puntos básicos.